Hoy iniciamos a reflexionar sobre el Jueves Santo, donde Jesús comparte con sus discípulos y nos da unos valores esenciales, que es el servicio, el amor y la humildad. La institución de la Eucaristía, que muchos años venimos participando en ella, que nosotros lo conocemos como la Misa, es en donde Jesús, Jueves Santo, se reúne con sus discípulos. Delante venga una mesa, pan y vino. Y les dijo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Nos ofrece un testimonio de la vocación al servicio del mundo y de la Iglesia. En esta parte de la última cena, resalta la importancia tan grande que tiene el servicio al prójimo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, cuando el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego, echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Estamos observando que Jesús se acerca, como narró el profesor, poner el agua. Ese es Jesús que representa un niño que él se bajó siendo creador a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de algunas cosas, acciones o actitudes, de bajarnos también, de pedir disculpas? Eso es lo que simboliza cuando nos narra que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo Jesús le replicó Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo No me lavarás los pies nunca. Jesús le contestó Si no te lavarás, si no te lavarás, no tendrás parte conmigo. Entonces, Pedro le dijo Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Porque él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo No todos están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo Comprénden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor. Les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, con la ayuda del Señor vamos a tratar de practicarlo. Esto para que el Señor more en cada uno de nuestros corazones. Puestos de pie, vamos a pedirle por la oración del Padre Nuestro que Jesús nos conceda lo que más necesitamos. Padre Nuestro que estás en el cielo. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de Señor tu vida, así eterno como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejes caer en tu estación, libre en tu mal. Fuertes aplausos para poder despedirnos y pasar en orden a nuestras aulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!